De esta manera, el ex senador disidente del Movimiento al Socialismo, Lino Vilca, acusó al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y a sus ex ministros de traidores, vendepatrias y prochilenos, debido a que el país enfrentó una segunda derrota internacional por las aguas del Silala con Chile, ya que la primera fue la demanda marítima. Vilca anunció que impulsará desde las organizaciones sociales un juicio político contra Evo Morales, sus colaboradores y toda persona que haya tenido que ver con el resultado negativo para Bolivia sobre las aguas del Silala ante instancias internacionales. Sin embargo, como una forma de exigir un castigo para los responsables de la pérdida de la salida al mar y ahora el fallo que determinó que las aguas del Silala son internacionales, Vilca recordó que en épocas de guerra una traición a la patria semejante se pagaba con fusilamiento. En caso de guerra, eso se necesita un fusilamiento, en caso de guerra, porque hemos perdido el mar, que tiene tantos derechos para reclamar a nivel internacional. Silala más, ahí están los traidores, esos sí son vendepatrios, son pro-chilenos, pro-chilenos. ¿Qué más o no hay otra palabra? Evo Morales, pro-chileno, Arce Saconeta, pro-chileno. Al igual que el actual gobierno se ha callado con el Congreso de Artística, hubiera anulado eso. Entonces necesita un juicio de responsabilidades. Por eso digo, en caso de guerra, es fusilamiento en jerga militar. ¿A quién debe fusilarse? Claro, a los culpables, pues. El mar hemos perdido. No tenemos el declán de derecho internacional. Es nuestro territorio, nuestro mar. No es ajeno, nos ha usurado a China. Pero se ha prestado no tener palabras en exigir. El Silala más es de nosotros. Incluso declarando, digo, internacional, al pueblo boliviano. Nos ha mamado que es manantial. Él necesita fusilamiento ese. ¿A quién? A los culpables, a los autoridades. Evo Morales, a todos los ministerios. Porque yo soy patriota. Yo soy patriota como soldado boliviano. Inclusive, servir en el centro especial de tropas específicas. Ahí nos ha enseñado, diciendo, a ver, supernetación constancia. ¡Viva Bolivia! ¡Hace al mar! ¡Mueve a Chile! ¡Era eso! Ahora, ¿qué están gritando los soldados, patriotas? Todo eso nos ha callado. Lo que teníamos que... Siglos hemos declamado el derecho a salir al mar con soberanía. Y nuestra Silala. Hace el Senado nuestro territorio. Por eso, mínimamente, en juicio de responsabilidades, necesitan los exautoridades, expresidentes. Y a la vez, este presidente mismo es cómplice de todo aquello. ¿Ustedes van a impulsar este juicio de responsabilidades? Vamos a impulsar a través de las organizaciones sociales que tenemos. A pesar de anunciar la presentación de un juicio contra los que califica culpables, descarta que instituciones como la COP formen parte de la denuncia porque están del lado del gobierno. También Vilca culpa al actual gobierno y al presidente Arce de estar aliado con la derecha. Luis Arce es derecha, es MNR, hoy es el exacto, es el PS1. Y viene desde los tiempos del movimiento revolucionario del MNR, su cajero de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero el propio Arce Catagoras, actual que es lucero presidencial, su personal de confianza de Carlos Sánchez Bersaín. A ver, Evo Morales, por eso no ha hecho el juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada y tanto Carlos Bersaín. Por eso está impune, porque MNR ha gobernado junto a Evo Morales. Sacha Llorente, MNRista. Ahí vemos. Entonces todo ha sido MNR todo ese tiempo junto a Evo Morales. Y es una estafa política hecha al proyecto político del movimiento indígena, que es el instrumento político. Son los traidores al mundo indígena. El proyecto político ha usurpado y ha estafado la lucha de la Ciudad del Alto o ha disatado todo aquello. Entonces, mal habla que la derecha, y la derecha siempre ha estado gobernando. Por eso está impune, juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez. Cabe recordar que los anuncios de impulsar un juicio de responsabilidades contra Morales surgieron horas antes de que la Corte Internacional de Justicia de la Haya diera lectura al fallo sobre las aguas del Silala. Dicho fallo establece que las aguas del Silala son parte de un cauce internacional y por ello ahora ambos países tienen derecho a su uso de forma equitativa y razonable. ¡Gracias!